Muy buenas a todos y de ahí voy a partirnos la caja, en fin, bienvenidos al vídeo del domingo, día 24, vale. Estaréis viendo el vídeo del domingo, pero lo estoy grabando el viernes, como ya os dije en el episodio anterior, y vemos una grandísima diferencia desde el episodio anterior. Si os fijáis, en el episodio anterior, Bayern de Múnich, Juventus, PSG y Bélgica, estaban en los cuatro preempuestos, esto ha cambiado muchísimo, debido a que ahora mismo el Barcelona, que iba muy mal, o sea, un Barcelona que iba octavo, o sea, que iba muy por debajo del Real Madrid, ha conseguido darle la vuelta y está cuarto. Y luego, la Juventus, que iba primera, segunda, por ahí, ahora va tercera. Y Alemania, que ni se le había visto el pelo a Alemania, o sea, no pintamos, no se le había visto el pelo a Alemania, ahora va segunda, no sé, está cambiando mucho, ya vemos que en cualquier momento puede haber cambio de cualquier chorrada, o sea, cualquier cosa puede cambiar en unas cuantas jornadas. Ojo que el Numancia puede salir de la zona de descenso. Empate. Bueno, no le beneficia ninguna. Aunque, bueno, sabiendo que por la parte, bueno, es que claro, Colombia gana muchísimo, es que claro, Colombia gana muchísimos puntos, Colombia gana muchísimos puntos, está a tres, o sea, que todavía no he jugado. Bueno, no creo que gane contra la Juve. Bueno, ahora esta es la oportunidad de la Juve de decir, joder, tío, aquí estoy. Vale. Es la oportunidad de la Juventus, o sea, es que si no, literalmente estaba mandando la, todo lo que había hecho a tomar por saco. PSG Albacete, están ganando los grandes, o sea, que tampoco le beneficia mucho empatar o eso al PSG, así que ahí está. Y queda Alemania, que es bastante España, recordemos que España perdió en la final del torneo que ganó Alemania, o sea, esta es otra final. Y gana España, como estáis viendo, está habiendo muchas venganzas, y le acaban de quitar el segundo puesto a Alemania. Y le acaban de dar la liga al Bayern de Múnich, ahora mismo, o sea, le acaban de dar la liga al Bayern de Múnich, ahora mismo con la pérdida de... Con la pérdida de Alemania, se le han dado más cada, ahora mismo, no sé, se le han dado muy más cada, además. Y dejo con el Real Madrid, que va muy mal, eh. Vale, gana, va muy mal, pero muy mal, ya, o sea, de una manera bastante importante, va fatal, eh. Vale, ya consigue el PSG en el cuarto puesto, ya le ha quitado el Barcelona. Y como gana Bélgica, que no gana Jolini, el United está poniéndose las pilas. Y quieras que no, se está, se está espabriando. Me dije que podía haber ganado seis puntos de seguido, ahora ya se los voy a ganar tres, como mucho. Y los dos partidos de visito, o sea, de local, perdón. Y gana uno, bueno, ha ganado uno, no está mal. El United que va décimo, eh. Va décimo, cuidado, porque está subiendo muchísimo el United, seis puntos así de... O sea, fijaos, se ha ganado seis puntos allí, como que no tira la cosa brutal, me parece. Vale, ya han venido, en teoría. Cuidado con el Real Madrid, que la está cagando mucho últimamente. Y puede ganar al Bayern. Pues no, la está cagando muchísimo. Un Real Madrid que no gane a un Bayern de local. En un FIFA, digamos que no es lo normal, eh. De hecho, no sé. Fijaos, el Barcelona también empata. Ojo, que esto es un partidazo de saber la batalla por el tercer puesto, que yo creo que se la lleva Alemania. Porque está de local. Ahí está. A ver cómo estamos. Quedan muchos partidos todavía de jornada, obviamente. Quedan tres. Pero, pero fijaos. O sea, solo fijaos. Colombia ha conseguido otros tres puntos. Y por la parte alta está todo superigualado. Ahora mismo, bueno, superigualado. Bueno, el Bayern está como clarísimo campeón ahora mismo. O sea, se está coronando muchísimo. Está a un nivel increíble el Bayern de Múnich. 41 puntos. Y por lo demás, pues, está batallando la gente más por un segundo puesto que por el primero. Se está apagando un poco la luz de la gente que quería ganar el torneo. Porque, o sea, y gana el Alba. Es decir, venga, decimos el adiós definitivo ya a la liga, chavales. Bueno, y encima ahora Numancia perderá contra Colombia. Pues entonces esto va a ser jugar sin Toni Sol, tío. O sea, si ya se sabe quién va a ganar la liga. Ya se sabe, o sea, si ya se sabe todo, tío. Yo me pregunté, entonces, ¿para qué hacemos esto? Venga, le damos, le damos la liga al Bayern, ya. ¿Cómo va esto? Yo se la daría ahora mismo, eh. Yo le daría la liga al Bayern, y me digo, venga, hijo. Gana, o sea, es una. Hola. A ver. Italia-Bayern, por favor, no ganes, Bayern. Empate. Es que encima, de local contra Italia, y ni siquiera ganan. O sea, y ni siquiera ganan, de verdad. Ni siquiera gana Italia, tío. Vale, estoy grabando, no me abren, por favor. O sea, puede seguir moviendo ahí las conexiones. Brasil, va, no sé siquiera. El año va a ser igual. Es que que, no sé, que no gane Italia contra el Bayern, es que el Bayern está muy bien, chicos. Y cuidado con el United, que se está acercando a puestos jugosos, eh. Cuidado con el United, que se está acercando a puestos muy jugosos. Ahí está. Está acercándose a puestos muy interesantes, y nada, ha empatado la Juventus. O sea, es que no hay manera de meter baza al Bayern. No hay manera humana de meter baza al Bayern. Bélgica cuarta. O sea, fijaos el nivelazo que está dando Bélgica. Y el Real Madrid, que ahora mismo está perdido. O sea, está... Ha jugado una muy mala liga el Real Madrid. O sea, se ve que... No sé, un campeón de Champions. No está haciendo mucho. Yendo séptimo de 16. Bueno. No es... No es más que... Bueno. Alemania os asuna. Está claro que Alemania va a ganar. O sea, tampoco... ¿Tampoco soy tonto? Gana en Colombia. Lo interesante es el Bayern, ¿eh? Está ahora mismo intratable. Un Bayern de Múnich intratable. Ya os digo, un Bayern de Múnich que no para, no para. No sé, no sé, no para. Y... Se pone a cuatro puntos a Alemania, pero... Que recordemos que Alemania ganó al Bayern de Múnich. No, no. Ganó al Bayern de Múnich a Alemania, es verdad. Es un albaño con dos, estoy hablando. Ganó al Bayern de Múnich a Alemania en su batalla rara. El Albacete gana otro puntillo. Estoy flipando, tío. Ah, tío. Última no se enfrenta a Colombia como visitante. Yo creo que va a perder. Ah, pues no, gana, mira. Ahora está a un punto. Cuidado que la liga puede coger sentido, ¿eh? Cuidado con la liga que ahora puede estar cogiendo sentido si pierde el Bayern. O el Pato. Van a... El Barcelona. Pero, o sea, suena va bien, ¿eh? Va a 13. Obviamente no creo que salga de puestos de descenso, pero ahí es donde tiene que estar el puesto 13. Porque es un campeón. En fin, al cabo, tío. Y le está quitando el sueño, ¿eh? Le está quitando el sueño del Málaga que había en un principio. Ya nada. Vale, va a explicar el United. O sea, que se queda, o sea, suena ya como... Como primera. O sea, como primero, como... Como, decir, o tercero. Empates por parte de Juventus y Belfica. Bueno, que le sirve para salvarse del United, básicamente, no para morir. Van comida para el PSG. Y el Bayern contra España de visitante. Cuidado, ¿eh? España le puede meter... Le puede meter base a la Liga en dos jornadas. España le mete un nivel increíble a la Liga. Cuando ya decíamos que la Liga estaba literalmente en su punto más bajo. Porque así lo estaba. O sea, estaba... El Bayern le hemos echado un nivelazo increíble. Estamos viendo cómo ha ido cogiendo puntillos. Si está a un punto Alemania del Bayern. Y cuidado con el Barcelona. Que se está metiendo poco a poco. Que había empezado muy mal. Había empezado muy mal. Yo lo recuerdo que el Barça había empezado muy mal. Y ahí está. Y el Málaga que se ha metido literalmente donde debería de estar. O sea, el Málaga que se le ha acabado su sueño, como ya decimos. Ahora o descendería hipotéticamente el Málaga o Sassona. Y la Liga también está haciendo un torneo bastante pésimo. No sé, esperaba más de Italia. Y del Real Madrid sobre todo. No sé, esperaba un segundo puesto o tal. Tampoco un segundo puesto. Pero sé, un cuarto, un quinto, un sexto. Ya un séptimo. Pues es bastante. Pero, pero, no sé. Gana la Juve. Va a ganar el PSG. 6-0. Madre mía. 6-0, tío. O sea, le metes al Chardonnay que va último. Le metes dos. Y a Sassona le metes seis, tío. Es, yo creo, la mayor vapuleada que he visto en un torneo. Jurado. O sea, lo puedo jurar que es la mayor goleada que he visto en un torneo. Gana el Bayern. 4-0. Le da muchísima diferencia de goles esto. Uh, pero Alemania tampoco es que se enfrente a alguien muy bueno, eh. Si gana el Chardonnay ya... Vale, no. Y a punto. A punto. Bélgica, Barcelona. Bélgica solo va un punto por detrás. O sea, que ahora puede avanzar dos puestos bien importantes. Pero empatan. Así que... Básicamente... Es que los empates, tío, los odio. O los superas... O superas al Barcelona y te quedas como estás. Pero no hagas perder tres puntos importantes a un equipo, tío. Para el Jurek y Chardonnay. El torneo del Real Madrid está siendo decepción absoluta. Bueno, pues ya hemos llegado al último tercio del torneo. Un Chardonnay que se queda último ya de por sí. Pero sin embargo, como siempre, el Albacete Ballon Pie está siendo el que peor diferencia de goles tiene. Aunque no sea último. El Numancio le sigue por poquito. No te creas. O sea, es una del descenso es el que menos diferencia de goles tiene. O sea, es un alegro. Aún habiendo recibido un 6-0. El Málaga, obviamente, tiene diferencia menos. Pero que... Joder, no está muy bien. Pero por la parte alta, que es lo que nos interesa... Ahí está Alemania y Bayern de Múnich luchando hasta el final. Espero. Porque si no, vaya aburrimiento. Y la Juventus y el PSG que poco a poco van cogiendo... Van intentando coger. Y España que... Iba a octava. Está subiendo también. Iba muy mal España. Pero está... A lo poco está subiendo. Como el United, que también lo está haciendo súper bien. Qué maleta perdió. O sea, esto igualmente lo está haciendo, ¿eh? El Real Madrid que está haciendo un torneo de mierda, verás como va ahora y gana el torneo. Fíjate que sí, hijo. Ah, sí, sí. Es lo lógico. No, estás haciendo un torneo de mierda que te ganaste al albacete. Pero tiene que ganar el torneo. Porque si no... Si no, no vaya a ser que haga divertido el torneo, ¿eh? No vaya a ser que haga divertido el torneo, hijo. Alcazo. No sé qué es esto. Es esta revolución. Uf. El torneo. O sea, partido interesantísimo. Se lo... O sí, falla muy en alto. Y se lo lleva Alemania. Se lo lleva Alemania, chicos. Alemania, nueva campeona. O sea, nueva campeona. Me refiero. Es brutal lo que acaba de pasar porque Alemania, que no pintaba nada. O sea, era como que estaba ahí viviendo la vida. Pues ala, venga, la campeona. Se pone primera. Y Bélgica, que estaba cuarta, se pone octavo. Es que hay tantos equipos y tantos resultados que literalmente es imposible. Ah, bueno, le metió el 6-0. Pero no puede contra Colombia, claro. Y cuidado con el Málaga, ¿eh? Cuidado con el Málaga, que ahora si no, no se puede acercar. Pero obviamente no va a ganar. En el 82, una pena. Y mira, ahora le toca contra el Málaga. Joder, hijo. Joder, hijo. Pues a la jornada 23. Ya hay cuatro equipos que alcanzan los 40 puntos. Y el PSG va camino de ello. Eh, no, todavía no. Todavía no, pero ahí está, ¿no? Ahí, ahí está. Y España, que se puede quedar a un punto, ¿eh? España, que se puede quedar a un punto de... No, sigue ganando la Juve. El Bayern de Múnich, que intentará recuperar su primer puesto. Que lleva básicamente todo el torneo con ese primer puesto. A veces la Juventus, a veces Alemania, como en este caso. Pero ya ha recuperado su primer puesto, que ha sido suyo, yo creo, desde el principio del torneo. O sea, ha habido jornadas que no, obviamente, pero yo creo que el que más tiempo ha estado como campeón ha sido el Bayern de Múnich, sin duda. Al menos en mi opinión, eh, que igual me estoy equivocando, pero yo creo que ha estado muchísimo tiempo como campeón del torneo. Ehm... Ehm... Nuestro gran amigo el Bayern. Y no ha jugado Alemania. Y, como veis, el United, o sea, está imparable. El United está imparable. El Real Madrid, que intentará vengarse del Albacete por lo que le ha hecho en la ida. Y, bueno, lo consigue con un 3-1. Es que tampoco te creas que ha sido una loculeada, no es que ha sido un 3-1. Vale, bueno. Y el Barcelona, que le va a arrebatar a Alemania su gran primer puesto, seguramente. O sea, ahí veis. Vale, pues vuelve a estar el Bayern primero. Como veis, es una lucha de titanes esta y... Lo estamos viviendo a 7 jornadas del final. Estamos viviendo una cosa bastante interesante, yo lo digo. 1-1, jolibas. Tiene que ganar al menos sin titanes. ¿Qué por qué, tío? Porque... Porque... Vale. Alemania va... Eh... Vaya, me lo he hecho. Ojalá. Real Madrid. Gana Alemania. Torneo defensorante del Real Madrid. Albacete. Manchester United, que ya no sé en qué puesto estará, pero debe de estar en unos puestos bastante grandes. Y el Albacete que va sumando puntos poco a poco, eh. Esta vez no ha podido ser bueno. Pero en qué puesto está ya, tío. Este es muy por ahí. Quinto. A 9 puntos del primer puesto. O sea, eso ya obviamente es muy difícil. Ganar a Alemania. Pero, jolín. Quinto empezando décimo tercero por ahí. Ahí décimo... Due décimo... No sé, está bien. Y el Barcelona, que ahí está. Luchando en el tercer puesto a 6 puntos. O sea, que el Barcelona, que también había empezado con el curete... Se está demostrando que pueden cambiar las cosas, eh. Yo lo digo, Barcelona... No os confiéis, que yo creo que igual os remonta el Huesca. Bueno, buena oportunidad ahora para que Osasuna asume puntos. Bueno, pues eso. Y el Málaga, que como veis, ya se está subiendo, ¿sabéis? O sea, el Málaga ya ha vuelto otra vez. Y están 9 puntos de la hipotética salvación. Siempre digo hipotética porque realmente no es una salvación. O sea, van a seguir todos estos equipos porque así no es muy difícil hacer lo que viene. Así que ya está. Pues, el Bayern de Múnich que vuelve otra vez a recuperar su primer puesto. Ya os digo, es una lucha increíble. España gana. Uh, Juventus, PSG. El PSG que ya está perdiendo muchísimos puestos. Y una Juventus que sigue queriendo ganar. O sea, han llegado a ir primero durante bastante tiempo. Y todavía, yo creo que sigue ahí la Juventus diciendo... ¿Cómo no voy a ganar esto? Por favor, que me puedo yo ya morir. Puedo... No, no. Y tiene bastante... Tiene bastante de cierto. O sea, es como... ¿Por qué? ¿Por qué no voy a poder ser primero cuando he estado mucho tiempo? Pues ahí está la Juventus. Intentándolo a cuatro puntos del Bayern. Italia-España. Juventus ganará Italia porque está local y los locales ganan. Pues no. Pues los locales no ganan. Hola. Vale, el Bayern que puede aumentar todavía más su gran primer puesto. Que lleva desde el principio ya con ello. Ahí está. Tendría que aumentarlo. Si no, no. Moría. Ahí viene la Juventus que también tiene que ganar los tres puntos. Por eso no me pierda contra un chalto. Don Atleti, perdona que te diga... Empata. Empata y por lo poco pierde. No sé, luego te digo. Pues nada, la Juventus que había dado un paso de gigante. Le pasó como el Granada. Que a tomar por saco a la siguiente. 5-1. Madre mía, vaya reventada de Bélgica. El PSG noveno. O sea, le habíamos visto segundo e incluso primero, yo creo. Y está noveno. Bueno, reventada también del United. Que yo no sé qué le está pasando. Real Madrid o se asombra. 3-1. Terminamos la liga hoy, chicos. No me cuesta nada, eh. Yo la pido... Venga, va, la termino hoy domingo. Y ya está. Molaría. No, domingo es cuando subo el liga. Vale, Alemania consigue esos puntos que son imprescindibles. Pues vamos a terminar el torneo hoy, chicos. Lo he decidido amablemente. La Juventus ha perdido unos dos puntos bastante importantes. Y... ¡Y gana Italia! Chicos, le acaban de dar el torneo al Bayern de Múnich en la boca, tío. Le acaban de decir al Bayern de Múnich. ¡Hijo! ¡Toma! Bayern de Múnich. Que te veo con ganas de comer, hijo. Toma el torneo. Literalmente le acaban de dar el torneo, macho. Le acaban de regalar el torneillo. Eh... Espera. Tú, por supuesto, ya olvídate el final, eh. Ni leche. Con todo lo que te has zampado, que te he visto batido, bocadillo no frilla y... Por favor, por favor, por favor. ¡No, que sales! ¡Sí, vamos a... Porque todo lo que te sale con la maleta, no vas fuera! Sí, sí, ya voy. Ya voy. ¿Por qué te sale con la maleta o no vas? Ya voy. Que se va mañana conmigo. ¡No, que salga! ¡Mori, macho! Aquí todo el mundo habla. Venga, va. La familia entera habla en el vídeo. Que le saques la suerte ahí. Toda la familia ahí habla en el vídeo. Ya solo queda mi padre. Genial. Solo quedan unas cuatro jornadas, un poco más, pero... Por favor. Gana el chapter, la Atlética. Mancia del visitante. Ya, ya. Juventus. Que ha perdido muchísimo. Ya os digo un... O sea... Fijaos, triunfa Barcelona. Que iba décimo. Que iba fatal. Fijaos que iba tercero. Bueno, a ver. Ahora le pueden quitar ya... Gracias. Le pueden quitar un poco de peso ya al Bayern de Múnich. Décimo el PSG. Yo es que muero cada vez que veo eso. Dos, dos. Es que todavía pasa, tío. ¿Qué le pasa al PSG? En un momento de mierda está, eh. Pues ahí está. Un Barcelona cuarto. Una Juventus que volverá a perder contra Italia. Y me la llevarás. Sí, tía. Ya. ¿Vale? No te lo creo. Pues eso, que la Juventud no vale para nada. Pues entonces nos vamos a ver literalmente en una Alemania o... O... O Bayern de Múnich. Ya. Es verdad. Ha hablado mi padre, chavales. Toda la familia en un mismo vídeo. Si es que soy un desgraciado. Si es que soy un desgraciado. Vamos a hacer nuestras dudas. Pues venga, habla. Vale, ya. Bayern de Múnich os asuna. Alemania un punto. Ya os digo. A mí personalmente me gustaría más que ganara el Bayern de Múnich. El torneo. No, porque realmente el Bayern de Múnich, pues es el Bayern. No lo sé. Vale. Ah, chártame. ¿Qué le pasa? Chártame. Mira, voy. Qué pesados todos hablando hoy, tío. No, si mediante jornada Pues aún las tenemos Son 24 partidos Que se hacen así Mira, ya he terminado un partido Mira, Madrid-Barça Y gana a nadie En parte Otra vez tirando a tomar por saco El torneo Nada, yo Eso, quiero que gane el Bayern de Múnich Porque el escudo del Bayern de Múnich No está O sea, el escudo del Bayern de Múnich No está como campeón Y sin embargo, y Alemania sí Entonces, que gane la Liga Definitive Que se quede dos veces en la final Y una la gane Pues ya es como Hijo, Alemania, cálmate un poco Que si no, tendré que echar de tanto ganar Y de hecho sería Si gana Alemania el torneo Sería la primera vez Que un equipo gana dos torneos míos Porque como sabéis Ha ganado Real Madrid, Bélgica, Alemania Osasuna, Juventus España Pero ninguno ha repetido Que es lo importante Y lo que viene ahora Precisamente eso Que como Alemania gana el torneo En vez del Bayern de Múnich Será la primera vez Que un equipo haya ganado Dos torneos míos Pero ojo, que no el mismo, eh Alemania sería el único Que tenga el doblete O sea, tenga Liga Definitive Y además torneo Daya O sea, tendría doble Y va Se podría hacer el doblete Y el Bayern de Múnich Tendría una Liga Definitive Pero no tendría Una... Un Daya Que se lo arrebató España En el último torneo O sea, que el Bayern de Múnich Puede ganar Yo lo veo El Málaga Empata Está interesante eso, eh El saber ahí en plan Venga, va Chavales ¿Quién pude ganar? No lo sé Porque que gane el Bayern de Múnich Una Liga Definitive Pero que no sea capaz De ganar una Dayago Pues no sé Algo raro es Pero Que se va a hacer Igual A la siguiente Dayago La gana ¿Te imaginas? O sea, en plan Que gane el Bayern de Múnich A la siguiente El torneo Dayago Me parecería Un brutalítico O sea, me parecería Lo... Vaya predict Que me he hecho Bueno, como veis El campeón Al menos ha luchado, eh A 8 puntos Ahí de la salvación Ha luchado O sea, ha luchado Empata Alemán Empata Alemania Chicos Le han dado el torneo En boca al Bayern de Múnich Desde el primer momento Yo ya dije El campeón Va a ser el Bayern de Múnich En el primer episodio Ya se estaba viendo Clarísimamente Que un Bayern de Múnich Podía llegar a ser campeón Así que Ahí lo dejo Se estaba viendo Desde el principio Porque Desde el principio El Bayern de Múnich Era campeón O sea, no... No me digáis que no El Bayern de Múnich Desde un principio Ya era campeón Estaba en primer puesto Entonces Yo creo que sí que se lo merece El Bayern de Múnich Por esa constancia Porque Alemania Ha venido en este episodio Ha dicho Ja, 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 ja Y se ha puesto En un segundo puesto Que nadie le ha dado No sé ni cómo Ha venido O sea, eso No tiene ninguna consistencia Y no tiene nada Por favor, no Él ya va a bajar Porque Bueno, el Bayern Lo tiene ganado Ya con el exacto En Atlético Dos partidos Le quedan Dos partidos Nada más Nada menos Le queda A este torneo Dos partidos Joder, que ya voy Tío, de verdad Última jornada Última jornada Del torneo Última jornada Y veremos Vale, o sea Una serie Bueno, se queda Ya, espera No quiero hablar Ahora partidos Que no están siendo Muy importantes Todavía tiene los jugos De ganar colombiano Y está más interesante Que nunca El duelo Porque, como repito Solo pueden ganar Ahora mismo Alemania Y Bayern De Múnich Ambos Están Con O sea Alemania Ojo Alemania Ojo Alemania Que solo puede ganar Solo puede ganar Empata El torneo es para el Bayern Chicos Un aplauso El torneo es para el Bayern Que tenía 63 puntos Alemania solo podía ganar Y a saber de cuánto Porque me hubiera mirado El torneo estaba del Bayern De Múnich Desde hace mucho tiempo De hecho Desde la primera jornada Ya estaba ahí Dale que te pego Se puso líder O sea que Por la consistencia Ya digo Se merece Por muchísimo Ganar el Bayern Múnich Que consigue La primera Liga Definitive Una Liga Definitive Que Bueno pues No lo neguemos La Liga Definitive Que No tiene una Da Liga Pero es una Liga De Filipe Porque es el Bayern Múnich Mola Ah bueno Todavía pierde ¿Sabes? Ja Todavía pierde Todavía pierde ¿Sabes? Ha dicho Bueno pues Dejémosle Alemania Yo que sé Que al menos Dejemos que Alemania Pues se sienta Segundo Con condiciones ¿Sabes? En plan Si hubiera habido Un partido más Y hubiera perdido Y nosotros ganado Hubiéramos sido campeones Le dejan ahí La No sé Le hay buen sabor De boca De decir No habrían falta Dos jornadas más Sin solo una Así que ahí está Actualizando datos Y El Bayern de Múnich Se ha consagrado Campeón Del torneo En fin Nos vemos Y hasta la próxima Adiós